Hola amigos, bienvenidos a mi canal, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy voy a subir Clash Royale Como pueden escuchar, tengo un poquito tomada la voz porque estoy un poquillo enfermo Pero bueno, no voy a impedir que subamos este nuevo vídeo Vamos a abrir los cofres gratis Vemos que nos entra ahí un gigante y diez del chispa Unas gemitas Vale, bueno, un recolector y diez arqueras Vamos a abrir el cofre plata Vale, diez del gigante noble y uno de las mosquetelas Muy bien, vamos a poner el cofre de oro a abrir Como veis no tengo más cofres y estamos en arena 9 Vamos a ver que ofertas hay para hoy Y vemos que no nos interesa nada Vamos a donar, esto es importante Hay que donar, ahora vamos a joder, mejorar este juego Podemos ver aquí a la gente de mi clan Un saludo, por cierto, a todos Vamos a pedir una cartica Vamos a ver que podemos pedir Vamos a pedir mosquetera, por ejemplo Y vamos a ir a una batallita Bueno, nivel 9 2668 copitas Bueno, vamos a ver que podemos hacer con él Bueno, no os he enseñado la baraja Pero bueno, más o menos La vamos a ir viendo ahora funcionar Llevo jugando unas cuantas partidas con ella Es nueva Y parece que funciona bastante bien Así que no vamos a quitarla Por ahora Bueno, nos tiene el globito A lo mejor el burrito Nada, se lo tiramos fuera Muy bien, pues ahora que pasa En el siguiente al ataque Porque esa mosquetera está muy tocada Y no va a hacer mucho Vamos a intentar tirar Los bárbaros Y acto seguido Vamos a tirar La carta del cementerio Como va a estar distraído Atacando a A los bárbaros Vemos que podemos hacer mucho daño A esa torre La está defendiendo la desesperada Bueno, le hemos hecho bastante Bastante daño No se lo esperaba Y se la hemos conseguido colar Ahora vamos a ir a defender Defendemos Esa va a ser la estrategia Un turno de defensa Y un turno de ataque De acuerdo Soltamos aquí Vemos que va a venir otra vez Con Con este tema de por aquí Así que Vamos a soltar esto Y vamos a tirar Los Los bárbaros Vale, estaba claro Que algo así iba a hacer Estaba muy clarito Vale No hay problema Esto lo paramos Y pasamos al turno Ataque Vale Se ha distraído Nos lanza El dragón Y esa torre Pues la vamos a derribar Y le vamos a tocar bastante La del medio Creo que No va a querer jugar más Por lo que estoy viendo Se acaba de rendir Ha visto que no va a poder Con nosotros Y nos permite dejarle Tirarle las tres torres Bueno Pues nada Vamos a darle las gracias Y ya está Y así es como hemos conseguido Un cofre de oro Y tres estrellitas No tenemos nada Bueno Tengo muchas cosas para subir Y de hecho Vamos a subir Los Los bárbaros de elite Por ejemplo Porque para subir Los esbirros La horda de esbirros También me ha quedado mucho Son meten mil monedas No llego Vamos a mejorarlos Bueno Ahora hemos mejorado Subimos a nivel 10 Bueno Aquí podemos ver Los puntos de vida Torre del Rey Y los puntos de vida De las torres de arena Muy bien Hemos conseguido llegar A nivel 10 Alguien nos está pidiendo Por aquí Vamos a ganársela Y ver bastalla amistosa Bueno Esto podría estar interesante Pero ahora mismo No vamos a hacerlo Esta es mi baraja Como podemos ver Y bueno Habéis visto Que llevaba mucho tiempo Yendo con esta Con la número 1 Cambia esta otra Número 2 Creo que hay Una o dos partidas colgadas No me ha ido muy bien O sea Funciona bien Pero Le faltaba algo Era difícil De defender en aéreo Y hemos pasado A esta otra Y parece que esta Si que está dando Buenos resultados A estos niveles Así que nada Vamos a ir A por otra metallita A ver si esta la ganamos O la perdemos Bueno Vemos que tiene 2.662 copas Nos ha tocado estas cartas Por lo que vamos a tirar Esta aquí Esta otra aquí Y vamos a tirar Los nerviosos Me va a tocar un poquito Es lo que hay Es así Vale Me esperaba algo así Me esperaba algo así No hay problema Vale Hemos conseguido parar Al minero Y me lanzó Una bruja Me esperaba Que fuera A ir a por A por la princesa Igual que me esperaba Que fuera a lanzar Algo así No la vamos a defender Vamos a ir directamente A por la bruja Y vamos a ir ahora Con Los Ah Me he equivocado Me he equivocado Perdonad Lo hemos hecho Ah bueno No lo hemos hecho tan mal No lo hemos hecho tan mal Porque le tiramos la torre Prácticamente casi No 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 hemos podido tocar El esbrillo ese Nos ha fastidiado Bueno Defendemos el del otro lado Con la mosquetera Nos va a dejar Muy mermados Muy mermados Nos va a dejar Bueno 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 Lo vamos a hacer Es así el juego Pero es que Nos va a complicar Un poquito la existencia Parece ser Bueno Tiramos los bárbaros Y vamos a ver Si somos capaces De tocarle Ah no Vale Bueno No hubiera hecho falta Parece ser Se va a dar prisa En tirar alguna cosa Ya está Vale Vale Muy importante Hemos conseguido Quitar los esbirros Perdonad Vale Nos consiguió tirar La torre Estaba claro No pasa nada Vamos a ir Corro el bárbaro delito Por aquí Y vamos a ir aquí Vamos a ir directamente Por su torre central Tiramos la princesa aquí Nos va a dar igual Nos vamos por la torre central Y conseguimos hacerle Las tres coronas Muy bien Le damos a dar las gracias Y ya está Hemos conseguido Otras tres coronas Vamos a abrir el cofre Abrimos el cofre de coronas Bueno No nos ha tocado nada Con lo que juguemos Ahora mismo Pero en un futuro Quien sabe Así que nada Bueno Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Muchas gracias Si os ha gustado Suscribiros Este juego Este juego Ya sabéis que Consiste en defensa Ataque Mi consejo Es que primero Defendáis Con lo que sobra De la defensa Conseguir atacar Tocar la torre Y en el siguiente turno Ir al ataque Si os lo permite Siempre teniendo en cuenta El desir vuestro Y el desir del contrario Lo dicho Si os ha gustado Darle un like Y hasta pronto Tocar la torre Y hasta pronto Gracias.